Si es que da igual cuando salga la noticia, es que vamos a ver, esto es un puto escándalo, no se puede estar negociando con terroristas, y me da igual, y si nos enteramos ahora, pues mira, mal por enterarnos ahora. Nos enteramos demasiado tarde, nos enteramos. Ya está, y si alguien se ha estado guardando eso, pues mal también se lo está usando por temas electorales o por lo que sea, a mí es que eso me la trae el pairo, aquí le estamos diciendo, qué opinamos sobre esto, esto es lo que tenemos que opinar, luego hablaremos de Castilla y León, que seguro que el presentador nos va a dejar explayarnos bien, pero esto es una puta vergüenza. Ahora, también te digo, ¿alguien se puede extrañar de que los señores de Bildu utilicen su influencia que tienen ahora y que a lo mejor dentro de unos años no la tienen y entonces vuelven a coger las pistolas? Porque esto va así. Como ahora tienen influencia política, ¿alguien se puede extrañar de que usen esa influencia para atraer a sus presos a la zona de confort o de lo que sea? No nos podemos extrañar, eso es algo humano. O sea, eso sí. Entonces, por lo tanto, si... Ahora, esta noticia, dices que... ¿Este informe de cuándo es? De marzo del año pasado. ¿De marzo del 21? Sí, sí, de marzo del año pasado. Marzo del 21. Bueno, entonces, teóricamente algo habrá pasado. Sí, había 14 personas imputadas y ya solo queda una. Bueno, pero quiero decir, entonces, eso es lo que hay que también evaluar, es decir, porque a veces los informes, no quieren decir que sean falsos, pero a veces no son correctos porque alguien se equivoca o porque los implicados hacen que eso parezca que es falso lo que es verdadero, que también se trabaja en esa dirección, ¿eh? Porque los cacos también trabajan.